Físicamente estoy bastante mejor, yo fui trasladado a Neuquén con 7 costillas fracturadas y un hidroneumotórax. Me dieron el alta hace ya 18 días de allá de Neuquén, con ciertos recaudos, pero físicamente cada día me voy sintiendo mejor. Soy profe de Educación Física, algo del movimiento del cuerpo conozco, entonces no es que he desestimado lo que me ha dicho el doctor, pero hay cosas que quizás en este momento me aconsejan no hacerlas, pero me siento bien físicamente y también me distrae y me despeja el hacer esas cosas. Entonces, bueno, de a poco voy evolucionando bien físicamente, pero también a su vez voy quizás empezando a decaer un poco emocionalmente. Entonces, bueno, en el estado de salud bien. La que sí está bastante más complicada es la abuela de Matías, mi suegra, que ella está inmovilizada, está con un corsé en la parte anterior y posterior, porque tiene dos vértebras rotas, entonces, bueno, las vértebras tardan bastante más que las costillas en soldar, entonces tiene para algunos meses más en silla de rueda. Ella después también sus necesidades las tiene que hacer en un inodoro móvil o portátil, que también es más incómodo. Duerme en un colchón anti-escaras, por el tema de que está mucho tiempo quieta, y también el tema de que tienen que venir enfermeros a domicilio para ponerle una inyección anticoagulante. Todos ya sabemos lo ocurrido, no queremos tampoco entrar en detalles porque no es la idea, la intención, pero sí, ahora después de todo lo que pasó, sobre la postura que tomó Parque, de hacer el apeo, ¿qué es lo que vos piensás inicialmente después de haber ocurrido todo esto? Claro, bueno, en realidad yo vengo en cierta manera por eso, porque ocurrió esta fatalidad, yo fui traslado, como dije anteriormente, y cuando vine, vine, no sé si como resignado, pero vine tratando de estar en paz, tranquilo, e iba leyendo los diarios periodísticos de acá y veía que se cortaban los árboles acá, se cortaban los árboles allá, entonces empecé a pensar, o se les está yendo la mano para cortar árboles, o hay muchos árboles que están muy mal y hace mucho tiempo que no se hacía nada. Entonces ahí empecé cada vez que leía, quizá un poquito más de esfuerzo, de bronca, no sé cuál es la palabra exacta, pero para decir, bueno, quiero hacer algo en la memoria de mi hijo, o sea, uno en vida da todo por el hijo y bueno, y ahora en lo que es el tema del sentimiento también quiero tratar de hacer lo que pueda por él. Entonces, realmente, si esto le corresponde puntualmente a Parques, es algo que no se ha hecho hace años y yo creo que no hay que culpar solo a la intendencia actual de Parques que está hace tres meses, sino a las anteriores también, porque no han hecho nada. Y después, en lo que se llama esto en la jerga cotidiana de cortar cabeza, yo creo que no hay que arrancar solamente por los demás abajo, sino que los de más arriba, los que están atrás de un escritorio, que tienen quizás más conocimiento, más capacidad, están más instrumentados cognitivamente, son los que también tendrán que salir del escritorio y recorrer con los súbditos de esos lugares. Bueno, puede ser que solamente en ese lugar hayan cortado 80. Y además, no son los árboles, perdón que me tome un tiempito más para hablar de esto. Yo me acuerdo patente, se lo decía recién a Sebastián, el día que llegamos, cuando nos cobraron la entrada, al señor que estaba ahí en el estallamiento de Lolen, le dije, che, acá en la última curva, cuando llegás, desde público conocimiento, de toda la gente de acá va, turistas también, está hecha bolsa el camino, tiene unas lomadas que va saltando en el auto. Y me decía, eso es de Parques, como tratando de excusarse y bueno, y deslindando la responsabilidad. Pero de hecho también hemos visto que el puente de Lolen, hay una parte izquierda que está a un tablón de bastante dimensión, inclinado. Entonces, a ver, no se hace nada con el camino, es un kilómetro, no es una ruta extensa. No se hace nada con el puente, que todos lo vemos todos los da igual. Yo vivo acá hace 11 años y esos árboles siempre estuvieron igual. De hecho los chicos a veces juegan abajo de las raíces a modo de casita. Pero quizás porque nosotros, de nuestro poco conocimiento nulo, pensamos que está todo bien. Ahora, los que realmente saben, no han hecho nada. Eso me da bronca y por eso quizás viene a hablar de manera pacífica, de manera racional, pero también de manera real. ¡Gracias!